Sí hubo un proceso, como se ha dicho, en el que se jubilaron un número importante de doctores el año pasado, había un cálculo de que iban a ser cerca de nueve mil y fueron cerca de once mil. Con el gobierno del estado hemos estado trabajando justamente para buscar nuevos incentivos para los egresados que justo hoy, en un rato más, es su graduación de las residencias médicas. Ahí es importante señalar, en 2018 egresaron tres mil 740, el IMSS forma al 56 por ciento de los especialistas de este país en este modelo de las residencias médicas, en 2018 fueron tres mil 740, en 2019 fueron tres mil 973 y ahora el día de hoy se gradúan cuatro mil 308 nuevos médicos ya especialistas, es 15 por ciento adicional. ¿Cuál es la segunda parte importante que nosotros tenemos que trabajar? Que superemos los niveles de los que se queden en el Seguro Social. Nosotros traemos una meta de cerca de arriba del 85 por ciento de estos cuatro mil 300, con esos es con los que vamos a atender. Adicionalmente, el día de hoy ingresan a las residencias siete mil 36 nuevos médicos que van a ir a trabajar a los hospitales en este programa de residencias médicas. Sólo para dar una idea, el año pasado fueron cinco mil 429, es un incremento de cerca del 22 por ciento. Le estamos apostando mucho a eso, a la preparación del personal en donde hay déficits. Quiero señalar que el programa para estos residentes es con una beca, son cerca de 15 mil pesos, tienen seguridad social, un fondo de ahorro, prima vacacional, ayuda para renta, ayuda para libros para su propia preparación, para otro tipo de actividades recreativas, despensa, asistencia a eventos extracurriculares que forman parte de su propia preparación. A partir de la residencia empiezan a generar antigüedad laboral y el incremento del salario es conforme al incremento que se haga en el contrato colectivo de trabajo.